De que se dio en semanas pasadas, en días pasados, una repartición de cobijas, despensas, semillas de avena, de alfalfa, cemento, por personas identificadas en cada población. Esto yo quiero pensar con toda seguridad de que fue con tendencias electoreras. Yo creo que no es válido que mientras exista tanta hambre en las comunidades al interior del Estado, se estén utilizando los recursos con fines político-electorales. Entonces, está muy marcado, es una queja de habitantes, sobre todo de mi municipio. Y la verdad, pues yo compartiré de que cuántos diputados no quisiéramos haber tenido esos recursos en especie, para siquiera llevar algo, pero sobre todo al que menos tiene. Entonces, es hacer un llamado al gobierno del Estado, funcionarios federales y a gobiernos municipales, para que eviten, desde este momento, estar con ese tipo de tendencias que tanto han dañado, tanto han afectado los procesos electorales en el Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!